La suegra. La suegra. Yo cedo el paso. Yo cedo el paso. Yo cedo el paso. El cuarto de vapor. El masaje. El masaje. El baño termal. El anillo de ventación. Espere un momento. Espere un momento. Firme aquí. Firme aquí. El taladro. El taladro. ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda? ¿Qué recomienda? La panadería. La panadería. La bolsa para recoger el popó de perro. El barbero. El barbero. La óptica. La repostería. La repostería. La flore. Turista. Perejtería. La pescadería. La pescadería. La pescadería. La abuela. La novia. La tía. Tía. Madrina. 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 La novia. Madrina. 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 La suegra, hija, la novia, la bicicletería, la bicicletería, el remolque de casa, el remolque de casa, la chispa, la patada inicial, 75, me gusta mucho tu taza, francés, la bolsa de la compra, la patada inicial, el escáner de código de barras, la tarjeta de fidelidad, el carrito de compras, la hielera, la tarjeta de fidelidad. La tarjeta de... yo suministro. La hielera, la hielera, la hielera, la fecha de caducidad. La fecha de caducidad. La fecha de... la caja registradora. La caja registradora. La caja registradora. Dirección de correo electrónico. El cuernito. El cuernito. El barco. El barco. La dirección de correo electrónico. La caja. La caja. La caja. El dinosaurio. El dinosaurio. La bandera a cuadros. La tierra. El verano. El verano. La caja. La caja. Cierre su mesita. 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 El restaurante. El restaurante. El restaurante. Lleva algún líquido. Lleva algún líquido. Líquido. ¿Cuánto cuesta? Rosa. 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 La lagartija, el zoológico, la cartelera, alrededor, la prisión, el banco, el banco, mi arrodillé. It froze. See that? Let's steal them again. One. Four. Gracias.